Noticias en la Digital Radio Madrid Con un foso de 70 kilómetros El grupo terrorista del Estado Islámico Tiene al enemigo dentro de su califato Pero no sabe quién es Por lo que ha comenzado a construir un foso gigante Para protegerse del grupo Que le ha atacado en los últimos meses En el noreste de Siria Esta es una historia interesante Que les recomendamos para la lectura Aquí en la Digital Radio Madrid.com Más información Tenemos que el presidente de Estados Unidos Barack Obama Ve resultados de cambio con Cuba Y cuestiona el silencio De los países de América hacia Venezuela Barack Obama asegura que los cambios en Cuba Comienzan a dar resultado Y considera que ningún país debería guardar silencio Sobre la situación de Venezuela También reiteró su compromiso Con los países de Centroamérica Y dijo que aprovechará la cumbre de Panamá Que empieza hoy Para impulsar el comercio en el continente Más información en la Digital Radio Madrid.com Es noticia Le dio la vuelta al mundo El ataque que sufrió Una delegación de exiliados cubanos Que protestaban en Ciudad de Panamá Denunciando a la dictadura cubana Y que fueron golpeados Por personal de seguridad De la Embajada Cubana De Ciudad de Panamá Esto dentro de las Notas grises En este marco de la séptima cumbre De presidentes y jefes de Estado De las Américas Más información www.ladigitalradio.com Tenemos que el gobierno de Argentina Desclasifica los archivos Sobre el atentado A la Embajada Israelí En Buenos Aires Que ocurrió en el año 1992 Tenemos por aquí Que luego del pedido De la Corte Suprema El gobierno de Argentina Desclasifica los archivos Sobre el atentado A la Embajada Israelí Del año 92 Toda la información Que está en nuestro sitio De noticias www.ladigitalradio.com También en materia de tecnología Tenemos que LG presenta La pantalla QHD Del próximo G4 A pesar de que ya hemos visto Filtraciones de imágenes Del próximo LG G4 Todavía hay muchas incógnitas Sobre lo que traerá El nuevo Book Insignia de LG El nuevo smartphone Que está A punto de salir del horno Y que estará disponible En abril Se supone que estará listo En abril Es lo que tenemos entendido Para el público consumidor Esta y otras informaciones Las puede usted ver reflejadas En nuestro sitio web www.ladigitalradio.com En nuestra página En Facebook La Digital Radio Madrid Internacional Y también a través del Twitter Arroba La Digital Radio Yo soy Gerardo Moreno Arroba Gerardo Moreno 82 Y los invito A Entrar en nuestra web Para Venezuela Los que viven en Venezuela Para que sigan de cerca La cobertura especial Que tenemos De la séptima cumbre De presidentes y jefes de estado Hemos habilitado Un enlace especial Con todo Lo que está Aconteciendo En directo Minuto a minuto En la séptima cumbre De jefes de estado Que se realiza A partir de hoy Y durante este fin de semana En Ciudad de Panamá Estas son entonces Las noticias Para todo Madrid Para toda la Unión Europea Y nos despedimos Hasta mañana www.ladigitalradiomadrid.com Gracias por escuchar Las noticias con nosotros Y no olvide visitar Nuestra página Ladigitalradiomadrid.com ¡Gracias! ¡Gracias!